Presentamos la nueva sierra de mano Scorpion, más poderosa que nunca, y ahora con tecnología AutoSelect. Simplemente escoge la aplicación y el Scorpion seleccionará automáticamente la configuración adecuada para obtener el mejor resultado todo el tiempo. Corta fácilmente la madera, pero hay más. Hemos simplificado las cosas. Con sólo apretar el botón de liberación y cambio de hoja y ajustando el dial AutoSelect, el Scorpion está listo en segundos para cortar plástico o metal. El Scorpion también trabaja como la sierra de calar perfecta, ahora con un patín más grande para una mayor estabilidad. De igual forma en el jardín como podadora, ya sea para recortar o podar, y el patín estabilizador garantiza un resultado seguro todo el tiempo. La nueva sierra de mano Scorpion, ahora con tecnología AutoSelect, no sólo reduce tiempo y esfuerzo, es también tan versátil como tu imaginación. Black & Decker hace tu vida más fácil.